¿Qué es la América Latina? En materia de crecimiento. Pero ¿cuál es la conclusión? Sí hay una oportunidad para América Latina de cambiar su estilo de desarrollo. Creo que es urgente porque el estilo dominante no es sostenible porque genera mayor desigualdad, no estamos creciendo lo suficiente, el comercio también está en una fase mucho más restrictiva que antes y desde luego cómo podemos potenciar la inversión. Mi conclusión del panel es que nosotros tenemos que tener un norte muy claro de hacia dónde queremos ir y creo que América Latina tiene que apostarle al 2030, Horizontes 2030, con un cambio estructural progresivo, con la igualdad en el centro y la sostenibilidad ambiental. Tenemos que generar en la región un gran impulso ambiental que oriente inversiones, que oriente inversiones públicas, privadas, inversión extranjera directa, que coloque el aprendizaje y la innovación en el centro. Eso va a cambiar el mundo del trabajo, va a cambiar la manufactura del siglo XXI, va a ser una manufactura diferente por esta masiva extensión, expansión de la digitalización, pero tenemos que absorberla. Necesitamos mejores sistemas educativos para absorber este progreso técnico que nos genere habilidades. Y por último yo diría pactos, cuáles son las nuevas coaliciones que se deben estructurar en América Latina, tenemos que cambiar la conversación con el sector privado para poder compartir una visión, porque eso es lo que está faltando. Tenemos como visiones diferentes, hay desorientación, hay desencanto, obviamente hay que arreglar el Estado de Derecho, el Estado en general, las instituciones, pero lo más importante es que el Estado, el mercado, el mercado es un resultado. El mercado no existe en abstracto, el mercado es un resultado del nivel de coaliciones y de pactos que se puedan lograr. Hay yo creo que iniciativas que son ordenadoras, creo que la Agenda 2030 aprobada en Naciones Unidas el año pasado es una agenda que nos permite ordenar y más o menos yo diría estructurar una agenda civilizatoria que busca por ejemplo eliminar la pobreza en todas sus formas, buscar el pleno empleo. O sea, hay una serie de objetivos normativos que están ahí. Donde yo veo la problemática es cómo bajarnos de esta difícil coyuntura regional y mundial, este sesgo recesivo que estamos atravesando en el crecimiento, en el comercio, en las inversiones mismas. ¿Cómo podemos dar el salto hacia otra forma? Por eso creo que la región está en una encrucijada, hay instituciones que se han formado en el tiempo, este foro 20 años nos ha reflejado, nos ha permitido ver esa evolución de cómo nuestra, por ejemplo, la macro está ya mucho más ordenada, mucho más estable. Donde creo que nos hace falta poner más énfasis es en una política industrial, una política que vaya de frente a la estructura productiva, que verdaderamente nos permita incorporar conocimiento y mayor valor agregado a nuestras estructuras productivas y también que nos permita reflexionar sobre el futuro del trabajo, que yo creo que va a cambiar porque, por ejemplo, digo, qué va a pasar con tantos empleos hoy que están siendo robotizados, ¿verdad? Todo lo que es, digamos, actividades recurrentes, pues se van a reemplazar. Entonces, va a haber empleos nuevos, distintos, que no conocemos. Y para eso, ¿cómo nos estamos preparando para eso? Somos muy buenos para el Internet del consumo, pero no el Internet de la producción. Entonces, creo yo que tenemos que hacer verdaderamente un cambio muy profundo, que si los países son conscientes o no, pienso que hay un diálogo. No hemos logrado, creo yo, establecer los eslabones críticos entre el sector económico, el sector social y el sector ambiental. Cada uno anda por su lado. Nos hace falta una conversación que integre una visión, que conecte la coyuntura con la estructura, que permita entender que las decisiones de coyuntura que se toman hoy van a tener una gran repercusión en la estructura. Que lo que hagamos en este ciclo de contracción económica va a ser muy importante para el futuro. Por ejemplo, si hacemos un ajuste fiscal que no va a proteger ciertos logros sociales, pues va a haber un retroceso, va a haber una pérdida de capacidades que la región no está en condiciones de permitírselo. La región ha transitado desde una época en la que pensaba que el Estado era lo más relevante, a otra década en donde pensaba que el mercado se hacía cargo de todo. Ahora creo que estamos en una posición mucho más equilibrada, en donde vemos que hace falta un Estado fuerte, no necesariamente grande, pero fuerte, eficiente. Se requiere un sector privado que también tenga la madurez. Nuestro sector privado latinoamericano necesita madurar un poco más para tener una visión también de mediano plazo. A veces se quedan mucho en la coyuntura también. Aunque, la verdad, el sector privado nuestro también hay empresas muy innovadoras. Y luego, por último, la sociedad. Yo creo que la sociedad ya no quiere ser objeto de políticas, quiere ser sujeto de políticas. La sociedad está gritando nada sobre nosotros y nosotros. Y yo creo que eso, que lo oigamos todos muy claramente, porque especialmente las mujeres, los jóvenes, hay una gran, yo diría, expresión hoy día de lo que la sociedad está buscando. Uno lo interpreta como desencanto, yo lo interpreto como ganas de participar y convertirse en sujetos de política. ¡Gracias!